¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Jorge Víctor. Muy bien, a tus órdenes. Preguntarte cuál es el análisis de la directiva, tu análisis de este momento que vive Santos, si de alguna manera se ha considerado que tantas bajas, lesiones, COVID, han tenido que ver con que no se den los resultados positivos, y si se ha hablado con Guillermo después de la derrota de ayer, sobre si hay confianza total en su proyecto, sobre si hay ultimátum o cuál es el paso a seguir. Sí, bueno, creo que hablar de ultimátum me parece acelerado, aventurado. Creo que nos tendríamos que poner a analizar lo realizado por Guillermo Almada. fue superlíder en el torneo en el que llega, después en este torneo que se interrumpe es tercer lugar general. Creo que hablar de un ultimátum es incendiario, me parece que es una postura que no va acorde con la realidad que vive hoy el plantel. Si bien los resultados no se han dado, no podíamos hablar de una crisis como tal. Es una racha negativa que deviene por muchos factores, como comentas, la contingencia derivada del COVID, las lesiones y estos imponderables que han condicionado que tengamos el plantel listo, pleno y completo para ponerlo a disposición del cuerpo técnico. Entonces, este tema es una racha y la charla con Guillermo es habitual, es como se viene dando cordial haciendo el análisis del partido, pero bajo ninguna circunstancia estaría hablando de un ultimátum. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás? Hola, Beto, bien, a tus órdenes. Gracias, un gusto saludarte. Oye, Dante, un poquito más a fondo me gustaría entrar en el diagnóstico que se hace por esta racha, por estos resultados, y qué es lo que procede en el futuro inmediato, sabiendo que ya el sábado hay un partido complicadísimo, en el que, pues si se pierde, quedarían muy lejos de las posibilidades de calificar. Sí, el diagnóstico es muy claro, los resultados no se nos han venido dando, pero el transitar de los partidos nos deja bastante tranquilos. Yo estaría preocupado si el equipo no mostrara este punto honor, este orden y esta capacidad de generar oportunidades. Yo te hablaría que el equipo está haciendo lo que sabe hacer. Hoy estos imponderables nos han evitado o nos han limitado en cuanto a los resultados, pero no me preocupa, me ocupa el hecho de que estemos generando, que se viene trabajando muy bien durante todas las semanas, y en los partidos todo puede suceder, pero estamos tranquilos y enfocados para este partido del sábado, que es muy importante para nuestras aspiraciones, y que estas obviamente son el calificar y el estar disputando el título de este torneo. Continuamos con el Simeone, por favor. Estaba adelante de Salvador Luis Simeone, del grupo Multimedios. Me imagino que también ya se tuvo una plástica con los jugadores, y mi pregunta estaba encargado, Baglia, mejor dicho, hacia esta pregunta. ¿Se han expresado alguna inconformidad por parte de ellos respecto a cómo se está trabajando, cómo se están haciendo las cosas? No, absolutamente no, al contrario. Es un grupo unido, es un grupo muy cerrado, que se enfoca en el resultado, que se enfoca en el proceso, y la visión está muy clara. Si bien los resultados no se nos han presentado favorables, el trabajo se viene haciendo, y los jugadores están lastimados en el tema deportivo, en el tema anímico, pero saben que la única forma de salir de este mal paso es con el trabajo, y este no se negocia. El esfuerzo que se pone en los partidos, el esfuerzo que se pone en los entrenamientos, que es fácilmente medible, está ahí, ¿no? Nos mantenemos a la cabeza en el tema de rendimiento, e insisto en mi respuesta, esto es un tema derivado de resultados, que no me preocupa porque el funcionamiento es adecuado, y los jugadores están en este mismo tenor. No sé a qué te refieras con tu pregunta al decir si existe alguna inconformidad. Gracias, Aldo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Dante. Hola. Dante, en ese sentido, ayer yo le preguntaba al técnico, porque yo, o sea, en toma de televisión se veía muy desesperado, a veces quisiera haberse metido a la cancha y rematar y hacer el gol, pero él dice que esto sale a base de trabajo. Hoy por hoy, por parte de la directiva, hay el apoyo total por las circunstancias que ya nos platicaste, por las bajas, los problemas de COVID, jugadores que se fueron a la venta y que no hubo, realmente reemplazaron, pero hay chicos que han levantado la mano y que realmente se han matado en la cancha, y que realmente el equipo está jugando ya mucho mejor. ¿Ese respaldo por parte de la directiva es dárselo al 100% a este técnico que se está matando por sacar buenos resultados y que hoy en día no se le ha podido dar? Sí, por supuesto, el apoyo a Guillermo y a su cuerpo técnico es irrestricto. Club Santos Laguna es una organización que trabaja por procesos que buscan el mediano y el largo plazo. Hoy con el cuerpo técnico y con este grupo de jugadores y lo que aporta la organización, estamos convencidos que ese es el camino, pero lo que me llama la atención es esta necesidad de preguntar acerca de la continuidad o el apoyo. Ese, por supuesto, está claro. No veo yo un atisbo de crisis o de alguna situación que nos lleve a considerar lo contrario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Mi pregunta sería si ustedes como directiva, como presidente ejecutivo del club, han recibido alguna manifestación por parte de Guillermo Armado y su cuerpo técnico por el tema de limitaciones dentro del plantel porque Armada ha manifestado durante prácticamente todo el torneo las lesiones, las bajas que hubo, decía mantener un plantel pues algo limitado, ¿no? Por ese tema, jugadores que estuvieron por ahí infectados y que no se pudo contar en los varios semanas. ¿Te ha manifestado que el plantel está muy limitado para los objetivos o lo que se pensaba en un principio? La planeación del equipo, como saben, se hace conjuntamente con el cuerpo técnico y con el área especializada de Club Santos Laguna y de Orleguia Sports y por supuesto que hemos comentado este tema de los imponderables. Es un torneo atípico y así lo debemos analizar desde esa particularidad que es el tema del COVID y a eso hay que añadirle el imponderable de estas lesiones que han terminado en quirófano para cuatro jugadores de nuestro plantel y que hoy nos tienen en una situación quizá de un plantel mermado por el tema de las lesiones, pero el plantel es vasto y tenemos la capacidad de resolver esto con los jugadores con los que se inició el torneo. Debemos de ser muy puntuales y atender a la estrategia que tiene Club Santos Laguna y a la disciplina que busca en el tema financiero y al hecho de que este club debe ser autosustentable, buscar los éxitos deportivos siempre, pero sobre una base de disciplina financiera. Muchas gracias, buenas tardes Dante, me da mucho gusto saludarte. Al gusto es mío. Unas preguntas más rápidas. La primera sería en torno al conjunto varonil de Santos. ¿Qué nos puedes decir de la elección de Ayrton Preciado? Y también quisiera preguntar sobre Manu Balda, porque son dos futbolistas que están ocupando una plaza extranjera, que están ganando una cantidad de dinero importante dentro del club y que desde su llegada Ayrton Preciado no ha podido dar lo que se esperaba de él. Incluso tú hablabas en otras ocasiones, la situación de que él pudiera ser importante dentro del club. Y la otra sería en torno al conjunto femenil de Santos, porque también ya con Martín Pérez inició una temporada mala, no se han dado los resultados y yo quisiera preguntar cómo es, cómo puede hacer para que el conjunto femenil también salga de esa racha negativa que tiene prácticamente desde que inició esta liga para el LMS. Sí, claro. Te respondo la primera pregunta relacionada con el tema de Ayrton Preciado. Ayrton ha venido arrastrando una serie de lesiones en la tibia, en ambas tibias, lo cual le ha impedido poder mostrar su nivel y mostrarle a la afición de Santos las razones por las cuales se apostó en este fichaje. Él fue intervenido quirúrgicamente hace un par de meses buscando esta recuperación plena y absoluta para estar ayudando a sus compañeros. Él está ansioso por volver, está haciendo una recuperación bastante intensa y lo tendremos listo hacia finales del torneo, esperando que nos pueda aportar esta parte en ataque. Ahora bien, en el tema de la femenil, si bien los resultados no nos han acompañado, la femenil es un proyecto que obedece a un proceso de formación. Es una liga que tiene como fin el formar jugadoras para robustecer a las elecciones nacionales. Vamos en ese camino. Es un proceso que nos ha costado un poco más, derivado de las particularidades que representa el fútbol femenil. Con el cuerpo técnico de esta categoría estamos contentos, se trabaja. Si bien los resultados no se han dado como nos gustaría, estamos contentos con el rendimiento y el proceso formativo, y hago hincapié en eso, en el proceso formativo que están teniendo las chavos. Adelantó la pregunta para el canal, Carlos Salgado. Buenas tardes, Dante. Carlos Salgado, de Azteca Deportes. Hola, Carlos. Sí, yo creo que el gran balance se va a hacer al finalizar el torneo, me parece inmediatista el hecho de sacar conclusiones ahora en la jornada 10. Creo que los refuerzos están tratando de posicionarse, de ganarse un lugar en el plantel y el análisis preferiría que lo hiciéramos a final del torneo, que es cuando podemos hacer un verdadero corte de caja. No, hoy estamos en la jornada 10, estamos en un tema, en un pequeño bache de resultados, más no de funcionamiento, y como te comentaba, eso es lo que nos da tranquilidad, y estoy seguro que por la manera de trabajar que tiene este cuerpo técnico, y todas las herramientas que ofrece en estructura e infraestructura este club, estos refuerzos estarán llegando a sus niveles óptimos en recientes fechas, y al terminar el torneo podremos hacer un análisis de su rendimiento. Continuamos con la pregunta, ¿cómo estás? Buenas tardes, antes preguntarte un poco, ya tocabas este tema en la respuesta anterior, pero preguntarte, cuando el equipo va bien, cuando salen los resultados, pues hay responsabilidades, hoy que los resultados no están saliendo de buena forma, ¿cómo distribuirías tú la carga de responsabilidades? Es una gran pregunta, y aquí no hay héroes ni villanos, somos un colectivo, somos un grupo de trabajo en las buenas, en las malas y en las peores, entonces aquí no se trata de adjudicar responsabilidad absolutamente a nadie, sino asumir, vivir los momentos que se están padeciendo y buscar afanosamente darles la vuelta. Estamos viviendo este pequeño mal paso, que con trabajo lo vamos a resolver, pero contestando puntualmente tu pregunta, aquí no hay un solo responsable, respondemos todos como organización y respondemos con estos procesos, y no buscamos la inmediatez, buscamos la profundidad, buscamos el mediano y el largo plazo, conscientes de que las decisiones que se tomaron para planear este torneo fueron las adecuadas, porque se sigue el proceso que se ha marcado en los últimos 14 años. Gracias, Dante. Seguimos con la pregunta de Humberto Vázquez. ¿Qué tal, Dante? Humberto Vázquez, de todo el siglo de Torrión. Hoy mencionabas de los casos de jugadores que han sido intervenidos, pero por ahí la información no ha fluido y se deja mucho en especulación, hay jugadores que a veces aparecen, a veces no. Entendemos el tema del COVID, que a veces no puede proporcionar los nombres, pero el resto de los jugadores que han sido intervenidos y que no aparecen, creo que sí ha dejado mucho a la especulación y que realmente nosotros los medios que transmitimos la información a los adicionados, pues no sabemos a quién queda cierta lo que le sucede, ¿no? Sí. ¿Preguntaste el por qué? Bueno, la verdad es que estamos haciendo todos los procesos y lo que nos ocupa más es tener listos a los jugadores para que puedan participar y yo aprovecho esta oportunidad para informarte puntualmente cuál es el estado de estos jugadores que han tenido que dejar el plantel para ser intervenidos. En el caso de Brian Lozano, que sabemos tuvo esta fractura, que fue informada, desconozco por qué no tengas tu conocimiento, tenemos también la intervención de Ayrton Preciado que en su momento se comunicó, así mismo la operación, el retiro de una hernia en la espalda, en la columna de Emilio Orrantia, que esperamos en dos semanas ya esté listo para poder ser tomado en cuenta, y la lesión de Areli Betziel que no termina en el quirófano pero que también lo ha mantenido al margen. Aparejado a ello, cosa que también se informó, estuvo la lesión de Adrián Lozano, que se presenta al mismo momento que la lesión de Brian y que lo dejó fuera de las canchas tres semanas. Entonces ese es el estado que guarda la parte médica de la institución. Sí, yo me refería, por eso mencionaba que en algunos casos y en otros casos no, en el caso de Charal y de Betziel, pues eso sí teníamos mucho desconocimiento, al menos en mi caso, no sé mis compañeros, pero sí no sabíamos la realidad de las lesiones. Sí, perfecto. Adelante, adelante, tengo una pregunta de Maribel. Gracias, gracias Aldo, gracias Dante, buenas tardes a todos. Dante, tú sabes que cuando las cosas no salen bien, obviamente la afición se desespera, empieza ya a pedir en redes sociales que debe de salir Guillermo Armada. Tú como presidente, ¿qué le dices precisamente a la afición para que pueda tranquilizarse? ¿Cómo la puedes calmar precisamente? Porque bueno, ahorita ya están muy, muy molestos porque bueno, Santos no ha tenido ese andar que ellos estaban esperando. La manera de calmar estas situaciones con trabajo, darle la vuelta a los resultados adversos que hemos tenido, pero también apelar a la memoria y recordar que este equipo en conjunto ha sido artífice de grandes resultados y prueba de ello es el liderato que se da en la llegada de este cuerpo técnico y en el tercer lugar que se presenta en el torneo pasado que desafortunadamente se cancela. Los resultados que hoy tenemos devienen en gran parte de este parón del COVID y de las lesiones. Todos estos imponderables a los que están sujetos, por supuesto, los demás clubes, pero hoy nos tienen en esta posición y la única manera, al igual que los demás clubes, de darle la vuelta y de resolver esta situación es continuar con el trabajo. Respetar los procesos, no anticipar los tiempos, ni estar alimentando todas estas voces incendiarias que pretenden prender fuego donde no lo hay. Bueno, cerramos ambos preguntas, por favor, primeramente Juan Carlos Monroy y cerramos con el procedimiento. Mi estimado Dante, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Carlos Monroy de Once Diario. Se ha manejado en las últimas horas en algunos medios de comunicación sobre la posibilidad de que ya regrese al menos un aforo de 30% en los estadios, pero no se ha confirmado, obviamente, por la liga. Ustedes como club están ya informados al respecto sobre una posibilidad y si es así, ¿qué tan preparado estaría el territorio Santos Modelo como para brindarle, bueno, pues esta atención a los aficionados que pudieran llegar a asistir a este recinto? Sí, estamos todavía en pláticas, estamos en la fase de análisis de esta situación. Como sabes, este virus es novedoso, sufre mutaciones y estamos expectantes para lo que definan las autoridades correspondientes. Si bien es cierto, nosotros tenemos ya trazados escenarios para la vuelta parcial de nuestros aficionados y nada nos anima más que saber que esta fecha está próxima, pero lo tenemos que hacer con absoluta responsabilidad y como te decía, este análisis tiene que ser profundo. No podemos dejar a las especulaciones ni podemos permitirnos ningún margen de error y lo tenemos que hacer de la mano de la gente que sabe, hacerlo de manera ordenada y no anticipar vísperas que nos puedan provocar un arrepentimiento futuro. Cerramos, cerramos. Dante, nuevamente, recuerdo muy bien quizás hace algunos tres años las palabras de Alejandro, su molestia por cómo los resultados iban mal en aquel entonces y a los jugadores la institución les daba todo para salir adelante. En ese sentido, y si mal no recuerdo, fue hace algunos días Alan Cervantes quien dijo que quizás sí se vería mal que Santos estuviera peleando un boleto en la reclasificación, es decir, del 5 para el 12. Hoy del 4 para arriba quizás ya luce un tanto lejos para Santos, esos equipos seguirán sumando. Ustedes como directiva, tú como presidente, ¿cómo verías el hecho de que Santos esté quizás rasguñando los puestos de reclasificación y no asegurar un boleto directo a la liguilla entre los primeros cuatro que entiendo era uno de los objetivos al inicio de este semestre? Es correcto, Jorge Víctor, lo dices bien, Santos Laguna tiene un plantel armado para estar dentro de los primeros lugares de esta competencia, derivado de todos estos imponderables. Si esto no se puede dar, lo importante es estar dentro de la fiesta grande y buscar por supuesto esta trascendencia y buscar, ya estando en esta fase final que como sabemos es un torneo nuevo para todos, ir trabajando y avanzando. Ahora bien, el torneo está en la jornada 10, es adelantarnos a los tiempos, pueden pasar muchísimas cosas, yo estoy seguro que con la manera en la que venimos trabajando, como bien dices, con toda la infraestructura que existe en la organización y las fortalezas que tenemos en cantera y en jugadores, la importante nómina que tenemos en nuestro plantel, nos va a permitir darle la vuelta porque para eso está planeado este equipo. Les agradecemos su presencia y en seguida les tenemos enviado el video de esta conferencia. Tengan muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes y buenas tardes para todos. Buenas tardes.